bienvenidos noticieros una vez más al canal fallece peter mayweb el actor que interpretó a che vaca en star war ustedes están viendo esas imágenes él falleció hace dos días atrás el 30 de abril en texas a los 74 años es una lamentable noticia mayweb fue uno de los actores originales de la saga interpretó a che vaca en cinco películas de star war nació en londres de 1944 su principal papel fue che vaca aunque hizo apariciones en series como dark tower en 1981 su última actuación fue para la película killer en 2016 le sobreviven su esposa angie y tres hijos yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos hoy la triste noticia fue confirmada por un postal de dance como podemos ver en algunos tweets se ven en inglés y dicen unos de los manager que trabajaba con él expreso mis condolencias a sus familiares y amigos y lamento la partida de mi gran amigo peter mayweb bueno amigos de noticias esta es la información no sabemos cuáles son las causas todavía del fallecimiento pero si es algo lamentable bueno amigos de noticias nos vemos hasta en el próximo vídeo el próximo vídeo